ayer no se puede arrepentir como que le estaba vendiendo el alma al diablo sin darse cuenta usted pero pues yo no hizo trato pero cuando empezó a aceptar el dinero cuando empezó a aceptar el dinero ya hay de allí hace de cuenta aceptó no 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 con condiciones porque porque el de nueve no y es también picante porque se me estás condenando a mí y yo aquí yo sé saber inocentemente yo me estás fingiendo hasta que tú estás más jodido que yo ok pues sí los dos nos vamos a ir ustedes me defienden la albura